El Centro de Arte de Occidente hace la atenta invitación para hacer útil el tiempo libre de los niños y jóvenes y participar en los diferentes cursos de verando. Estamos haciendo una promoción especial de noviembre del 2013 a enero del 2014. Tenemos cursos de plástica, talleres de pintura y dibujo infantil, así como para grandes y chicos. Además, los cursos de música, piano, violín, guitarra, teclado y también el taller de ballet para grandes y jóvenes y niñas también. El pasado 18 de noviembre iniciaron los cursos de verano, pero aún hay cupos para que usted pueda inscribir a sus hijos. Esta promoción especial dura de noviembre del 2013 a enero del 2014. Ya iniciamos a partir del 18 de noviembre, pero todavía pueden venir a inscribirse. Hay cupos para algunos horarios. Les a todos ustedes si pueden llamar al 2447-6268 o 2448-1094 para poderles atender como ustedes se lo merecen. Los talleres impartidos en el Centro de Arte de Santa Ana Sou, música, dibujo, pintura, ballet, entre otros. Con imágenes de Josué Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.